No ha terminado el mes de junio y ya se contabilizan las primeras salidas del recreativo de Huelva. El primero en conocer su próximo destino ha sido el defensa sevillano Israel Puerto, que defenderá los colores del Slash de Breslavia en la extra-clasa máxima división del fútbol polaco. Será la primera aventura de puertos lejos de España, tras haber disputado 36 encuentros con el decano, siendo 35 como titular y habiendo anotado 4 goles con elástica albiazul. Por otra parte, uno de los estandartes de esta histórica temporada en el club onubense pone rumbo al Cádiz Club de Fútbol. El delantero Calle Quintana se enrola en el conjunto amarillo con un contrato hasta el año 2022. Quintana ha sido el máximo artillero del conjunto recreativista con 18 goles en su haber, siendo un titular indiscutible en el esquema de José María Salmerón, donde disputó 35 partidos como delantero titular. Empieza a haber movimientos en el decano del fútbol español en cuanto a salidas, mientras que se esperan movimientos de llegadas tanto en el vestuario como en las propias oficinas del club.